¿Qué es la cebada? Porque había agua y peces y patos y quedaban aún zonas sin cultivar, que después de la guerra con el hambre se cultivaron, que era contra Benicasi, que era un territorio dedicado a la caza, como la albufera, y contra el grau, que era lo que llamábamos el lluen de la plana. ¿Por qué? Porque había agua. Eso después de la guerra de España, la guerra civil, en el año 40 se cultivó, de manera que desde aquí hasta el mar había una zona de unos dos o tres kilómetros de ancho, por nueve o diez de largo, que era todo arrozado. Y desde la donación hasta el mar eran tierras húmedas. Había una parte que era tipo albufera, estaba inundada, y otra parte que a partir del siglo XVIII empezó a cultivarse amontonando la tierra. Es decir, se amontonaba la tierra, la parte de arriba era seco, esto era acequia, seco, acequia, y ahí se cultivaba y se regaba simplemente cogiendo el agua de las acequias. Una parte no había nada cultivado, era maleas, era salvaje, patos, peces, anguilas, y otra parte se dedicaba al arroz. Se igualaron las tierras de manera que estribuyesen a nivel y se cultivó, empezó a cultivarse el arroz. Aquí en Castellón el arroz se cultivaba siempre, desde la Edad Media. Había épocas de prohibición por las malarias y por las enfermedades, y había épocas que como era rentable, pues la gente, los cultivadores, ganaban el pleito del ayuntamiento. Siempre ha habido lucha entre los cultivadores de arroz y el ayuntamiento por las enfermedades. A finales del XIX empieza a introducirse la naranja y la parte que iba desde la acequia mayor hasta las tierras húmedas, las marjales, empieza a introducirse la naranja. A partir de los años ya XX la naranja empieza, pero muy rápidamente. Aquí las especies que se cultivaban eran, pues las especies antiguas, mandarina, pero la mandarina antigua era una mandarina que la piel hacía un olor muy fuerte y tenía piñols, como se diuen los piñols, huesos. Se cultivaba la fina, la sanguina, la vernia, la teronja de la cadena, la clementina, había una clementina que nosotros llamábamos clementina del terreno, que era una clementina muy dulce, muy buena, más pequeña, pero tenía huesos también. Pero en Nules hubo una mutación de una clementina y salía una clementina muy dulce, muy buena, fácil de pelar y sin huesos. Claro, y eso era un tesoro, porque además era carísima, tenía un gusto muy bueno, muy fácil de comercializar. Se extiende el cultivo de la naranja prácticamente por todo el regadío de Castellón. Y allá por los años 60 se extiende haciendo pozos y regando de agua de los pantanos lo que era secano, que era algarrobos y almendros y olivos y viña. La naranja para arriba, todo el secano se cultiva de naranja, bueno, llegan a cultivarse hasta las montañas. Lo que era rozal se convierte en cultivo de naranja. La naranja de esta zona es la clemenules, que es una clementina, se puede cultivar en cualquier sitio, pero no es igual. En zonas más frías se hiela con mucha facilidad y en zonas más cálidas la piel se bufa. Prácticamente todos los huertos, estos naranjos, que es el resto del gran huerto que había aquí, era solustiana, una variedad que se llama solustiana. Y yo la injerté de clemenules. El injerto estaría más o menos aquí. Esto sería el injerto. Mira, esto de aquí, esto es aún la solustiana, la variedad antigua. Y a partir de aquí es la clemenules, la clementina. Y a partir de aquí es la clemenules. ¡Gracias! ¡Gracias!